Gladys Rodríguez y Tommy Muñiz juntos nuevamente, esta vez en una película memorable. Lo que le pasó a Santiago. ¿Se encontraron por casualidad o predestinación? ¿Qué fuerzas nos unieron? ¿Las del amor o las de la muerte? Lo que le pasó a Santiago, una película de Jacobo Morales. Próximamente en un cine cerca de usted. La recordará siempre.